Y yo tengo puntos de vista en donde coincido completamente con mi tocayo, don José María Villalta, por ejemplo, en todo lo que es materia ambiental, pero también coincido con don Eli Feinsac, en donde estuvimos aquí en TEDEMAS, coincido con don Eli Feinsac en todo lo que tiene que ver con el no impuesto, la simplificación tributaria y un avanzar hacia un sistema educacional que sea una política de Estado. Es decir, me parece que hay dichosas coincidencias, no todas, pero hay coincidencias en donde se puede construir.